Este segmento es presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Hemos tenido el lujo de ver a Marisnes desde que llegó a los astros y siempre hemos hablado de esa gran habilidad ofensiva, cómo cubre terreno. Marisnes que le estaba jugando un poquito cargado rumbo al jardín izquierdo, pero el batazo terminó allá en la zona de advertencia. Para ser más exactos, el batazo Frank midió 399 pies, pero la barda allá dice 409, pero Marisnes que aquí con excelente jugada para el primer out, astros a dos out de la victoria. Este segmento fue presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston.